Bueno, evidentemente nuestra postura ya es conocida y no nos gusta nada. La reforma, retoque fiscal, retoque del retoque, ya no me ha quedado claro cómo llamarlo. Nosotros presentamos ya en su día nuestra propuesta de reforma fiscal, hace tres semanas, progresiva, integral, que pusiera cota al fraude fiscal, que nos acercara más a Europa, no como esta propuesta, que al final es una propuesta que venía directamente de la patronal y que a nosotros nos parece casi una ofensa a aquellos vascos y vascas que pagan impuestos día a día, aquellos vascos y vascas que cargan con la mayor parte de la fiscalidad del país y que vemos cómo las rentas medias y populares siguen pagando mucho, siguen cargando con el mayor peso de la fiscalidad del país y a las empresas se les baja, y sobre todo a aquellas grandes empresas que reciben beneficios, y que son quienes más tienen y quienes más deberían de pagar. Bueno, yo, al margen de que se haya pretendido, en muchos lados además, invisibilizar esa postura, Unidos Podemos en el Congreso votó a favor de la ley del concierto y votó a favor del cupo. Sí, que fue muy crítico, porque además pensamos, no solo porque creemos que el acuerdo que se hizo careció de transparencia y se negó, como hemos criticado muchas veces, a una negociación que iba más allá de una negociación entre gobiernos, sino que además tenía como moneda de cambio una negociación presupuestaria, pero porque además creemos que si en este momento Ciudadanos tiene vía libre para decir cualquier tipo de tontería, porque al final lo que dicen son tonterías sobre el concierto económico y sobre el autogobierno vasco, es precisamente porque esas herramientas que nosotros tenemos y las que nosotros creemos, las herramientas bilaterales que hay con el Estado, las herramientas de autogobierno que tenemos, pues se ven debilitadas y se quedan muy dañadas cuando se da esa imagen de negociación, esa imagen de opacidad, esa imagen de poca transparencia en una negociación como es la del cupo. Nosotros hemos presentado un montón de preguntas para aclarar exactamente qué es lo que sucedió en ese momento, para que tener todos los detalles de esta negociación y todos los números, no hemos obtenido todo lo que hubiéramos querido, pero sí que es verdad que gracias a eso se publicó un informe mucho más detallado de lo que se ha publicado otras veces y seguiremos preguntando para tener todos los detalles de esta negociación, pero repito, hay que tener mucho cuidado con cómo utilizamos este tipo de herramientas, porque si nosotros lo que planteamos es que esto es ir a Madrid a pedir cosas o a demandarle cosas y luego encima acordamos a cambio, aprobarles unos presupuestos, pues sucede que queda muy dañada la imagen de esas herramientas que tenemos y que tenemos a un partido político en este momento Ciudadanos que es la punta de lanza de la extrema derecha y de la centralización. A ver. Bueno, evidentemente el día de hoy es una cierta política ineludible, ¿no? Y lo primero sería llamar, me gustaría llamar a todo el mundo a acudir a las manifestaciones que se van a celebrar hoy en las diferentes capitales, que creo que es necesario que estemos todos y todas allí. Y al respecto de lo que estaban comentando los compañeros y compañeras, pues evidentemente acogiendo esas demandas que tienen los movimientos feministas, también es necesario recordar que estas agresiones y estos asesinatos machistas contra las mujeres están sustentados en una cultura que es cotidiana, una cultura que es patriarcal, que naturaliza además múltiples formas de violencias machistas que se dan en el día a día, ¿no? Que pueden ir desde el humor sexista, pasando por el acoso callejero, ausencia de paridad, las dobles jornadas, la brecha salarial, el desigual reparto del trabajo en el domicilio y en el cuidado, bueno, pues una serie de elementos que están en la cotidianidad en el día a día que lo que hacen es socavar los derechos de las mujeres y además seguir manteniendo con firmeza una cultura de dominación por parte de una mitad de la población sobre otra que acaba teniendo como consecuencia los asesinatos de esa mitad de la población que son las mujeres y por supuesto también es necesario dar voz y protagonismo no solo a las mujeres que han sufrido violencias machistas sino también a las asociaciones en las que se agrupan, reconociendo la legitimidad que tienen estas para proponer vías de reparación, ¿no? Porque muchas veces a estas asociaciones y al movimiento feminista en general sobre todo desde las instituciones quizás les escuchamos mucho menos de lo que deberíamos escucharles y por último y no menos importante evidentemente un compromiso firme y real y ambicioso de medidas concretas al respecto de la lucha contra las violencias machistas por parte de las instituciones de todos los estamentos institucionales desde Parlamento Vasco, Juntas Generales hasta los ayuntamientos y evidentemente no podemos olvidar y ahora que estamos además en época de presupuestos que ninguna medida legislativa, ninguna medida que parta las instituciones puede ser realizable si no tiene la dotación presupuestaria suficiente y desde luego nosotros siempre demandaremos y siempre exigiremos que la dotación presupuestaria para la lucha contra la violencia machista sea prioritaria y esté absolutamente presente en los presupuestos todos los años.